Y contenta que me pongo porque estamos iniciando el año y yo lo decreté que el 2019 va a ser el año de la alegría, de los objetivos alcanzados, del compartir con la gente que uno quiere, del gozarse con cualquier tontería, porque de eso se trata, un mindset que tenemos, ya lo saben, estamos programados neurolingüísticamente, además yo también hice mi mapa, ya lo saben, o sea que estamos también concentrados y enfocados. Ahora con Joaquín Diz, la economista y terapeuta de familia y parejas, vamos a hablar de los hábitos, Joaquín, porque hablábamos con Fénix de que uno carga muchas culpas, cuando uno viene a hacer ese mapa, uno llora muchísimo de lo que uno debió hacer que no hizo. Y entonces, ¿por qué uno debió hacerlo y no lo hizo? Porque no tuvo la constancia de establecer conductas repetitivas, al final hasta el universo mismo, las 24 horas del día son sol y noche por algo, y es constante, o sea, necesitamos crear de la constancia del hábito verdaderamente una forma de vida, porque como dice Aristóteles, la excelencia es un hábito, ¿ok? No es un acto. Entonces vamos a hablar de eso contigo, Joaquín. ¿Qué le decimos a la gente? ¿Cómo logro lo que yo quiero en este año? Mira, a mí hay algunos elementos que me parecen que son sumamente importantes. Uno de ellos es que uno tiene que estar consciente de cuáles son las luces y las sombras que cada uno de nosotros tiene. Es decir, cuáles son los dones, cuáles son los talentos que Dios ha puesto en tu vida. Y al mismo tiempo que tú tengas la capacidad de reconocer que hay áreas de tu vida en que simplemente tú no tienes esas destrezas, que tú tienes tus limitaciones. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tú no logras identificar muy bien dónde están tus fortalezas, es posible que tú empieces a invertir tiempo en cosas, Lili, que no vas a llegar a ninguna parte. Diluyéndote, como digo yo. Entonces, una persona se puede hacer una programación muy buena y donar todo ese esquema. Y en términos de ejecución, empezar a dedicar energía, tiempo, a cosas donde tú sabes que tú no vas a lograr nada. Entonces, yo creo que un elemento sumamente importante es que cada uno de nosotros pueda decir, aquí están mis dones, aquí están mis talentos, aquí están mis capacidades, y estas son mis limitaciones. Y yo no voy a coger de mi energía, que la necesito para lo positivo, para invertirlo en cosas que yo sé que no van a dar al traste, que no van a servir. O sea, nos olvidamos de las debilidades, nos enfocamos en la fortaleza y hacemos un esquema de hábitos fundamentado en esas fortalezas. Claro, claro. Y el otro elemento sumamente importante con eso es que para lograr eso que tú te has propuesto, eso es una ley del ser humano, pero no es ser humano de la naturaleza humana como tal. Es que tenemos que también reconocer la capacidad de renunciar a las cosas. Mira, Lili, tenemos 24 horas, cada uno de nosotros. Si tú decides esas 24 horas dedicarlas a tu enfoque A, por dedicarte A, al mismo tiempo estás diciendo que ya no puedes dedicar esas horas al lado B o al efecto B. Entonces, es importante que para lograr las cosas que nos hemos propuesto, estemos conscientes de a qué yo voy a renunciar, porque si no renuncio me voy a diluir. ¿Y qué pasa con nosotros los seres humanos? Pero con nosotros específicamente los dominicanos, que queremos estar... En toda parte, todos juntos. La garata con puño ahí, el que mucho abarca, poco aprieta. Es cierto. O sea, hay que enfocarse en prioridades, uno primero, otro después. Claro, pero al mismo tiempo ser consciente y decir, yo sé que para lograr este proyecto tengo que levantarme más temprano, estoy renunciando a dormir más. Siempre que tenemos que ser conscientes de que para lograr algo, a qué yo voy a renunciar. Porque si no eres consciente de eso, fácilmente tus energías las dedicas a cosas que no te van a ayudar a lograr el propósito que tú tienes. Y los hábitos son difíciles, Joaquín, de asumir. O sea, una de las cosas más difíciles es adoptar un nuevo hábito. Fíjate, que por eso yo quiero que le enseñemos a la gente, incluyéndose, cómo logro asumir nuevos hábitos y ser fiel a ellos. Entonces, a la luz de eso, yo le sugiero a las personas que carguen siempre lo que yo le llamo, le digo dividir porque es la forma de yo recordarlo. Como el bulto de antimovimiento tuyo también, el van. Señores, Joaquín, crea su vocablo. No, porque me ayudan en psicología de aprendizaje, me ayudan a crear código para yo recordar. Pero, ¿qué quiero que decir con DVD y a la luz de la pregunta y de los hábitos? DVD significa, la primera letra significa la D, que significa dedicación. No, para tú lograr cosas tú tienes que dedicarte. No es simplemente porque la pienses. Ni que la pongan en la foto, del mapa, ni que lo digas. Tienes que hacer algo, obviamente. Tienes que dedicarte a eso para poder ver. Y dedicarte implica laboriosidad y trabajo. Y hay gente que quiere que le caigan las cosas del suelo sin hacer nada, Lili. ¡Por Dios! Imposible. Tiene que haber... Compromiso. Dedicación que implica compromiso. Exacto. La B o la V, como dicen a nosotros en ese llámico, diga la B de Basta. Sí, así mismo. La UB. Y la UB, sí. Ajá. ¿Y esa qué es? Valor. Valor. Porque hay momentos de la vida durante el año, hablando, digamos, de este 2019, que te van a pasar situaciones que tú vas a querer echarte al suelo. Ajá. Y en ese momento tú tienes que tener valor para decir... Levantar de nuevo. Ajá. Porque, Lili, también otro elemento sumamente importante, tenemos que reconocer que hay cosas que no dependen de nosotros. Tú puedes tener las mejores intenciones, pero es que hay situaciones que simplemente se escapan a tu control. Y para eso, cuando llegue a esos momentos donde eso hace así, incluso cuando la motivación hace así, cuando tu estado de ánimo hace así, en esos momentos tú necesitas valor para decir, tengo que levantarme para yo poder seguir la meta que yo me he propuesto. Repito. Repito. Y la tercera D, ajá. Dedicación. Dedicación, valor. Valor. Y la tercera que para mí es la que cubre más y lo que a mí más me gusta, eso es muy personal, es lo que significa discernimiento. Tenemos que aprender a ser hombres y mujeres sabios y a discernir las cosas cuando convienen. Como entender la vida, Joaquín, leer los códigos de la vida. Ser sabios, poder discernir en una situación qué es lo que más me conviene. Esa sabiduría que no te lo dan los libros. Tú puedes tener en una persona que tiene muchos conocimientos, pero en cuanto a sabiduría y discernimiento está por el suelo. Y te encuentran personas que nunca han ido a un aula, que son tan sabias, que te dan el consejo tan atinado y que te dicen en un momento determinado lo que el doctor Silvia ahorita estaba hablando, usted y la mujer, es la intuición. ¿Qué tienen esta capacidad para ver y decir? Por ahí no. Por ahí no. Leer lo que nos está pasando y tener la humildad de entender esas señas, porque yo creo que el soberbio nunca es sabio. Entonces ahí, tú lo dijiste ya, voy a cerrar todo eso con la palabra humildad. Cuando tú quieres lograr algo, cuando tú quieres formar hábitos, tú tienes que aprender a ser humilde y dejar la soberbia. En este caso implica reconocer que hay momentos donde tú tienes que decir con mucha honestidad contigo mismo, me equivoqué, déjame coger el otro rumbo para lograrlo. Si no se da esa situación, se te va a poner sumamente difícil lograrlo, pero ¿de qué se puede? ¡Sí se puede! Entonces, anda siempre con tu DVD. Así mismo. Ay, caramba, Joaquín, de verdad que no te quiero dejar de ir. Pero qué interesante esto, porque seriamente que estas tres, vamos a decir, letras, DVD, dedicación, valor y discernimiento para entender lo bueno, lo malo que nos está pasando y cómo cambiar de rumbo cuando llega el momento, es verdaderamente una fórmula interesante. Los hábitos ya lo sabe, es constancia. Hay que hacerlo todos los días. Si es lo que usted quiere, pues enfóquese y hágalo. Y así despedimos a nuestro querido Joaquín Bisla, el hombre de los hábitos y también de las terapias de pareja. Muchísimas gracias por la sintonía y nos vemos mañana de nuevo.